Hoy colgamos a los ministros, a los intendentes, a los concejales, a los políticos, a los sindicalistas. Hoy colgamos a todos aquellos que habitualmente suelen salir en los medios de comunicación porque es el día laburante y tengo ganas de sacar laburante. El laburante es en serio, esos que calladitos van, cumplen su rol y la pucha que son situaciones complicadas las que tienen que atravesar muchos de ellos. Por eso vamos a charlar, bueno, en este caso con una enfermera, ni más ni menos. Una enfermera que se llama Paola Paz y Gómez, hace 29 años que trabaja en el Hospital Rossi, ni más ni menos. Paola, el gusto de saludarte. Walter Casamayor, ¿cómo estás? Hola, buen día, Walter. ¡Feliz día! Igualmente, sí. Hoy le hacemos honor a todos los trabajadores. Como enfermera, hace 29 años que estoy en el Hospital Rossi. Esta profesión que tomé, que fue como una profesión cultural, la tomé desde ver a mi mamá trabajar como enfermera. Acá los enfermeros en nuestro hospital le ponemos el cuerpo, el alma, le ponemos el conocimiento para brindar la atención al pueblo, a la comunidad, a las personas que, no solo al trabajador, sino hoy a ese desocupado. Y sabes cómo se manifiesta, cómo lo ve la enfermera, cómo percibe esa situación de trabajador desocupado. Y nosotros, los enfermeros del hospital público, sostenemos que la salud debe ser un derecho. Un derecho es sostener la salud pública, fundamentalmente, ¿no? Totalmente. Vos sabés que te escucho y, bueno, estamos charlando con mucha gente y nos mandan mensajes. Muchos tienen que ver con la vocación, ¿no? El primer trabajo con la vocación del papá, de la mamá. Bueno, vos abrazaste esta profesión, como decías, a través de tu madre. Sí, mi mamá también fue enfermera del hospital Rossi. Ajá. Y la característica, esto que tiene el enfermero, esa vocación, es una vocación de servicio. Totalmente. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que te ibas finalmente a inclinar por esta función? Y a los 18 años. Ah, mirá vos. Sí, desde muy jovencita hoy tengo 48, mirá, casi 30 años llevo atendiendo a la comunidad. Es una profesión que fue avanzando, que fue mejorando, hemos adquirido más conocimientos científicos. Así que ahora la consideramos como una vocación y también una profesión. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué quedó de aquella vocación y de aquel comienzo a este presente? Digo, al margen de que la tecnología y obviamente los avances científicos te permiten trabajar de otra manera, ¿cómo era la atención antes, cómo es la atención ahora, cómo era el paciente antes con lo que te encontrás ahora? Sí, yo creo que hubo un cambio en el paradigma del paciente, cómo veía a la enfermera antes y cómo la ve hoy. Antes éramos, en el imaginario social, la enfermera era una persona que le daba confort, nada más. Higiene y confort. Hoy la enfermera es vista como una profesional, una profesional que tiene distintos roles. Educa, enseña, acompaña. Es intermediaria muchas veces entre el profesional médico y el sujeto de atención. Nosotros somos las transmisoras muchas veces a los pacientes de lo que dice el médico. Porque el profesional habla con una terminología muy científica. Nosotras la interpretamos, conocemos de qué se trata y se lo transmitimos. La persona se siente como más cerca a nuestro, somos como del mismo nivel, de la misma clase, somos trabajadores. Totalmente. Se identifica y nos reclama, nos pide explicación, que le aclaremos. Eso nos identifica más con el pueblo a nosotras. Totalmente. Obviamente es el mismo dialecto, es la misma manera de pensar, son los mismos sentimientos. Ahora, ¿tenés hijos o no? Sí, tres hijos. ¿Tres hijos? ¿De qué edad? 31, 35 años. Ah, mira vos. ¿Y alguno abrazó esta profesión o no? No, están dentro de la salud, pero como enfermeros no. Igual ellos siempre están orgullosos de su abuela, de la mamá que tienen, porque la verdad que le hemos transmitido esto, que defender la salud pública, ¿no? De lo que pedimos siempre, charlamos entre compañeros, colegas, que a veces muchas personas ingresan al hospital público, a la guardia del servicio, a la guardia del hospital, porque muchas veces falla el sistema en la atención primaria, ¿no? Y las personas caen en el hospital público, diría Macri, caen. Sí. Concurren al hospital público con patologías agravadas, cuando se podría mejorar la atención en la atención primaria. Pensamos que deberían mejorarse las cuestiones sociales, económicas, de las personas de los barrios, las condiciones socioambientales. Vemos el impacto en el hospital público a los enfermeros. Claro. Vemos la persona empobrecida, la persona malnutrida, y eso es piel, eso es conocimiento, eso es sensibilidad, ¿viste? Algo que no es tan habitual hoy, ¿no? Claro. Lamentablemente, digo, desde aquellas autoridades que tienen que tomar la importantísima decisión de apoyar a quienes realmente le están salvando la vida a otro, parece que miran para otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Incluso en los hospitales públicos hay trabajadores que defendemos este sistema porque quieren, desde el gobierno, implementar el CUR, que es más o menos privatizar la salud. Claro, claro, claro. Entonces nosotros decimos, toda la vida tuvimos, somos un hospital de escuela, la salud pública en nuestro país creo que es la única en América Latina. Y debemos defenderla, y el pueblo hoy no está en condiciones de pagar un peso para ser atendido. No, es verdad, es verdad. La verdad que escucharte es un verdadero placer, me encantó, porque aparte, mira, sin conocerte no sabía que la charla iba a ir por este lado, así como uno apoya y quiere la educación pública obviamente la salud pública es fundamental para un pueblo que tanto está necesitando hoy, ¿no? Que tenga el lugar que le corresponde, que vuelva a tener aquel lugar que siempre tuvo porque indudablemente las prepagas se van al diablo y no puede ser que uno no pueda finalmente recurrir a los viejos y queridos hospitales que se siguen manteniendo en base a sus profesionales, ni más ni menos, y a sus auxiliares y a todos aquellos que la componen. Así que en nombre tuyo, le queríamos mandar un beso enorme a toda la gente de La Salud y gracias, gracias por laburar tanto. Gracias a vos y feliz día para todos. Igualmente, un beso grande, Paola. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Gracias, Paola Paz y Gómez, así es el apellido.